Hola queridos amigos y amigas Estoy terminando recién una clase presencial acá en el Club Palestino La estoy haciendo los martes de 11 a 12 Tengo tremendo espacio para que puedan venir y que no tengan miedo de contagio Porque tenemos un espacio súper grande Vienen con mascarilla, yo ahorrame las saqué para poder grabarles Trabajamos con mascarilla y con todas las precauciones necesarias de esta época Son muy entretenidas las clases, con mucha energía, trabajamos todo Y me encantaría todas las que quieran venir porque el espacio es grande Y lo vamos a pasar estupendo Estoy haciendo también clases online Los días jueves de 6 y media a 7 y media Y los días sábados de 12 a 13 y 30 con música en vivo Esas clases espero cuando estemos en fase 3 Retomar las clases presenciales y online que las hago acá en el Club Un gusto de saludarlas y un beso para todas Un gran abrazo a la distancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!